Música Preocupante cifra de cesantía golpea al bio-bio. El 31% de los jóvenes profesionales está desempleado. Esto es 7% más que en el mes de julio. Música En Copiapó un ejemplo de inclusión en los servicios públicos. El Instituto de Previsión Social ha puesto a disposición de la gente formularios en sistema braille. Música El Principito, un clásico de la literatura mundial, tiene ahora una versión inclusiva. Lo invitamos a conocerla hoy en Portavoz Noticias Inclusivo. Música Triplica tus gigas. Nuevos planes Smartphone Intel. Huele a desinfección. Virutex. Juntos es mejor. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Presenta Portavoz Noticias Inclusivo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias Inclusivo, junto a Scarlett Cárdenas. ¿Cómo estás, Scarlett? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Alejandro, feliz de tenerte aquí otra vez. Muchas gracias, Scarlett. Y para quienes no sabían, yo sufro de cálculos renales y ese fue el motivo por el cual estuve dos semanas en una clínica. Gracias. Bienvenido, entonces. Vamos a las noticias. A 31% subió el desempleo de los jóvenes profesionales de la región del Bio Bio. 7% más que en julio de este año. Cifras preocupantes que esconden historias que les mostramos a continuación en el informe de TVU, Universidad de Concepción. Son Patricia e Ingerborg. Ambas son ingenieras. Y egresaron en el 2014 y 2015 respectivamente. Viven en San Pedro de la Paz y Talcahuano. No se conocen, pero forman parte de la gran cifra de profesionales jóvenes sin trabajo que dio a conocer Corbigo Bio. Índice que desde julio a la fecha aumentó de un 23,6% a un 31% en la región. Conversamos con ellas y las dos llegan prácticamente a la misma conclusión. Lamentablemente hay poca demanda de trabajo. Lo que pasa es que hay muchos profesionales en el día de hoy acá en Concepción. ¿Por qué? Porque hay muchos institutos y muchas universidades que practican el tema de la ingeniería en construcción. No, está totalmente copado. No, no hay para nada. ¿Por qué se copó según? Porque pienso que después del terremoto todos tuvieron prevención de riesgo, pero técnico. Entonces los ingenieros que estaban en ese momento quedaron sin trabajo porque actualmente los tienen los técnicos y por una remuneración más baja de lo que se le pagaría a un ingeniero. Llevan cerca de seis meses sin trabajo. Lógicamente que han buscado, pero estos son los resultados que obtienen. Y actualmente he estado buscando trabajo. Acá en Concepción por lo menos no he encontrado nada. Me bajé a las cuatro esquinas en Hualpén y caminé hasta Inchalán entregando currículum. Y me llamaron solo de un trabajo y me ofrecieron no de prevención y está haciendo que como administrativa. Realidad que dio a conocer Corbío vi a través de la encuesta de percepciones económicas y la respuesta a este preocupante fenómeno es una sola. Cuando la situación económica está más pesada, está más estancada, la economía anda más lento, las empresas suelen contratar menos cargos profesionales. Porque se tratan de sostener con los cargos profesionales que ya tienen mucha experiencia dentro de la empresa. Es de esperar que las cifras bajen. En solo tres meses el nivel de cesantía para los profesionales aumentó en ocho puntos. La Corte Suprema condenó a una empresa a pagar una indemnización de 158 millones de pesos a un grupo de vecinos que sufrió durante 11 años el deterioro de los techos de sus casas por la contaminación de esta fábrica que produce material para retener la humedad. Una demanda civil fue la herramienta utilizada por la comunidad para lograr reparar el daño sufrido y defender su derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Poder Judicial Televisión con esta nota. La comunidad edificio Flex Center en Quilicura consiguió una millonaria indemnización de perjuicios debido a la oxidación y deterioro que afectó a sus techos desde el 2005. El daño provenía de un material particulado que retiene la humedad llamado perlita producido en las instalaciones de la empresa Imeris Minerales, situada a más de tres kilómetros de la comunidad. La perlita estaba almacenada al aire libre y a causa del viento las partículas se depositaron en los tejados de zinc lo que causó el proceso de corrosión. Hay un informe de DITUC de la Católica y de otros antecedentes técnicos que son complementados con análisis testimoniales y documentales pero básicamente este informe técnico lo que establece es que efectivamente de acuerdo a la trayectoria de los vientos, al tipo de sustancia de que se trata y que se encuentra depositado en la techumbre de la empresa demandante efectivamente se puede establecer causalmente de que el daño está producido por ese tipo de sustancia. La Corte Suprema elevó el monto de la indemnización que en 2014 fue cifrada en 19 millones de pesos por el 14º Juzgado Civil de Santiago. Luego que la decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones el máximo tribunal decidió aumentar el pago a 158 millones de pesos al revisar las facturas por el costo de reparación. La variación de la suma tiene únicamente que ver con cuánto monto se logró probar como daño efectivamente causado. Entonces lo que se probó en primera instancia y se le descontó la prescripción y la Corte Suprema entendió que se habían probado daños por casi 160 millones sin que se le aplicara la prescripción al monto definitivo. A pesar de que la fábrica contaba con todos los permisos sanitarios lo importante de este caso es que a través de una demanda civil los afectados acreditaron con informes técnicos el nivel de contaminación que afectó su patrimonio de forma prolongada en el tiempo. Obliga a la empresa a obtener todos los permisos sanitarios o ambientales para funcionar lo cual no lo libera de adoptar todas las medidas necesarias para mitigar los efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, o perjudiciales tanto para la salud como para la población. Para enfrentar la contaminación ambiental generada por una empresa existen dos vías a nivel judicial. El recurso de protección cuando se afectan derechos fundamentales y la demanda por indemnización de perjuicios si el daño ambiental afecta el patrimonio tal como ocurrió con los demandantes en Quilicura. En Chiloé, una familia de la comuna de Ancud dedicada a la artesanía fue reconocida como Tesoros Humanos Vivos por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Son los hermanos Marilicán Lincey que recibieron la visita del ministro de Cultura. Canal 2 de Quellón nos cuenta. En un conversatorio desarrollado en la ciudad de Ancud el ministro de Cultura informó a la familia Marilicán Lincey sobre su reconocimiento como Tesoros Humanos Vivos por su trabajo en la artesanía de Quilineja. El museo de la ciudad fue el lugar escogido donde el secretario de Estado compartió con los hermanos José Cloromiro y Dagoberto Marilicán quienes rescatan la identidad y tradiciones de la isla de Chiloé. Oficio familiar que ha perdurado durante cuatro generaciones y que estos artesanos han sabido mantener produciendo escobas, canastos y cestas. Yo hace ya más o menos 25 años, 30 años ya que estoy trabajando en este rubro de artesanía porque como vi mis padres que trabajaron ya seguí su rubro de ellos que seguían de artesanía. Nadie nos ayudaba nunca, a él ni a mí ni a ninguno que fue de este trabajo acá. Nunca. Ahora tengo el agradecimiento más grande que están haciendo con nosotros. Con ustedes, con el ministro, con todos. Es una gloria para mí estos ratos. El programa de Tesoros Humanos Vivos que busca preservar el acervo cultural les otorgará a estos hermanos un galardón que será entregado por la Presidenta de la República además de recibir un monto de 7 millones de pesos. La familia recibió esto con mucho orgullo. El padre, que ya era la tercera generación que desarrollaba este trabajo extraordinario de artesanía en Quimileja nos dejó hace muy poco, en el mes de agosto. Este reconocimiento de la familia Marilicán-Linsay que espera perdurar en el tiempo se suma al que obtuvo en el año 2014 la maestra de paz de la comuna de Quellón Domitila Cuyul. A B C D E F G A T T I J K L M N 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 Enfermo Sano Asma Alergias Fracturas Nervioso Piel Piel Fiebre Fiebre Mañana Tarde Noche Tarde Hora Minuto Segundo Desde hoy, la entretención se mueve contigo Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video Actualiza tu plan Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica Virutex presenta Su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies Únicos con nanopartículas de cobre Que protegen, desinfectan y aromatizan Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo Huele que no hay problema así como esto Huele a que no me van a echar de la cocina Nuevos limpiadores de superficies Virutex Los únicos con nanopartículas de cobre Disfruta sus cuatro aromas